Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver como me ven tus ojos, ver Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver como me ven tus ojos, ver Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar Y quiero que nos volvamos a ver Si cuantos se paran el rayo del trueno Que cuentes todas las estrellas Y pongas tu firma por el firmamento A fin de ponerle tu nombre a este mundo Pues es del color con el que quieras verlo Que sepas que toda luz Lleva sujeta una silueta Que leas lo más bonito del mundo Aunque se escriba con mala letra Que no son los ojos, es la mirada Que no es la mirada, es como me miras Que no es como miras, es como te callas Y dices aunque no lo digas Que veas todas las cosas Sobre todo las más importantes Pero la cosa es que paradójicamente No se dejan ver las más grandes O se ven con los ojos cerrados Por eso será que los cerramos Cuando besamos, lloramos y soñamos Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver como me ven tus ojos Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver como me ven tus ojos Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Oh 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 ¡Gracias!